Hola a todos. Los términos que intervienen en una suma, se denominan sumandos. El resultado se denomina, suma. En este ejemplo, 4, y 3, son los sumandos. Y 7, es la suma. Ya que es el resultado de sumar, 4 más 3. Las propiedades de la suma, de números naturales son. Propiedad, conmutativa. Propiedad, asociativa. Y elemento neutro. La propiedad conmutativa dice, que el orden de los sumandos, no varía la suma. Por ejemplo, es lo mismo sumar, 3 más 2, que 2 más 3. La suma no varía. Ya que el resultado es 5, en los dos casos. Por ejemplo. Si sumamos, 2 pelotas rojas, más 3 pelotas rojas. Es lo mismo, que si sumamos, 3 pelotas rojas, más 2 pelotas rojas. Ya que en los dos casos, tendremos 5 pelotas rojas. La propiedad asociativa dice, que el resultado de una suma, en la que intervienen, 3 o más números, es independiente, de la forma en que agrupamos los números. Es decir. Si los agrupamos de manera diferente para sumarlos, el resultado de la suma, no varía. Por ejemplo. Si sumamos, 2 más 4, y luego le sumamos, 1. Obtenemos el mismo resultado, que si sumamos, 1 más 2. Y luego le sumamos 4. Ya que en los dos casos, el resultado de la suma, es 7. Bien. Si sumamos, 2 pelotas azules, más 4 pelotas azules. Y luego le sumamos, 1 pelota azul. Obtenemos el mismo resultado, que si sumamos, 1 pelota azul, más 2 pelotas azules. Y luego le sumamos, 4 pelotas azules. Ya que en los dos casos, el resultado de la suma, son 7 pelotas azules. Y por último. El 0, es el elemento neutro de la suma. Porque el resultado de sumar 0, a un número, es el mismo número. Por ejemplo, si sumamos, 5 más 0, el resultado de la suma es 5. Ya que si tenemos, 5 pelotas verdes. Y le sumamos, 0 pelotas verdes. Seguimos teniendo, 5 pelotas verdes. Gracias.